¡No se tiró aquí currando! Y buscando la avería yo no encuentro nada roto Pero lo que yo no entiendo ¿Cómo dentro de este coche se arrasca el culo el piloto? ¡Otra! Mira cómo suena, mira qué alegría Ay que este coche suena por pulería ¡Pum! ¡Puron! ¡Pum! 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 ¡Se caló! ¡Vale! ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? Si hace un momento el cochecito está mandando Es el motor que se ha gripado Y se ha gripado o arreglado si ya sabes lo que tiene Que te arregle el coche ¿Tú has visto cómo yo tengo el taller? ¡El cochecito para la semana que viene! Mira cómo suena, mira qué alegría Ay, que este coche suena por bubería Mira cómo suena, mira qué alegría Ay, que este coche suena por bubería Y ahora lo voy a arreglar Y que a tardar un segundo Le cambio el foco, le pongo uno loco Le quito la rueda Le cambio el colín Le pongo la rueda de una bicicleta Le quito el sillín y le pongo un coín Con la llave inglesa Le pongo una pieza de una motoviera Que tengo colín Y si te ha pasado bebiendo cerveza Poco a la cabeza, le doy no lo quie Que yo gasolina, le miro los frenos Con pruebo el aceite y arranco el motor ¡Carlo! ¡Trata de arrancarlo! Ya tengo el coche listo y preparado y arreglada la avería Sé que no puedo ganar la carrera Porque hay mejores pilotos y mejores escuderías El tanque llevo lleno de ilusión El motor todavía no me siento Será que en Cádiz no me va a correr Prefiero ir despacito Ya tengo el coche listo y preparado Y listo pa' correr, comprar el que quiera Y aquí estoy esperando Que empiece la carrera Los que se mueren por februari Antes dijimos locos por februari Bueno, es lo mismo en realidad Uno que se muere, uno que está loco por algo En fin, que ahí tienen a estos jóvenes chirigoteros Sobre el escenario February No sé cómo se dice muy bien en inglés February Nos vemos al flamante fichaje de Ferrari Usted sabe cuál es, ¿no? Fernando Almaso Muy bien, pero no me la deja como dudando Es una mujer bien informada en todos los sentidos Sí, no, bueno Vaya, si usted que deporte Deporte un poquito menos Sí, sí, sí Y de motor todavía En fin Muy bien conseguido también el Fórmula 1 El bolido de Ferrari Bien, ahí perfecto No sé, eso es un goma espuma, ¿verdad? Todo queda muy bien Ahora estos pilotos van a iniciar su carrera En el circuito de Silverstone Falla con el primer paso doble Somos cuatro millones de parados Y a todos se nos trata por igual Pero hay cuatrocientos privilegiados Que siempre se le ayuda un poco más Soy un paradigual que los de Delphi En cambio no tengo derecho a nada Yo no he firmado nada con la Junta Solo me queda callarme y arremar Que yo no he firmado nada Pero tengo algo seguro Que cuando se acabe el paro Me dan por culo, me dan por culo Solo me queda arremar Y reza toda la noche Para ver qué pasa con mi futuro Pero ellos se han firmado Ellos se van para el paro Pero me han finiquitado Y cuando se acabe el paro El trabajito asegurado Y se hacen algún cuchillo Eso va subvencionado Pero ellos se han firmado Que nadie malinterprete La letra del Pasodome Si lo tienen pa' su juego Yo no quiero que le quiten Yo lo único que quiero Tienen lo mismo que yo Pues ahí quedaba esa denuncia De estos chirigoteros Sobre el agravio comparativo Que al parecer se produce Entre los parados en general En la provincia Y las personas Bueno, que fueron despedidas Los trabajadores que fueron despedidos De la factoría de Puerto Real de Delfi La denuncia social Y en este caso también Con todo lo que rodea la zona De la Bahía de Cádiz Especialmente que ha habido En otros años Una temática más intensa Recordamos el año del cierre De la factoría de Delfi Si, coincidió Mil y pico de trabajadores A la calle En febrero de hace dos años Si no me equivoco O ahora va a hacer tres años Tres años ya El 22 de febrero Si van los recuerdos Estos pilotos y también mecánicos De febrero Tienen ahí su tope En ese habitual también No sé si ha visto Alguna carrera de Fórmula 1 Supongo, ¿no? Si En el programa se dejó a ni medio Un día un invitado preguntó A un niño si sabía quién era Franco Y el niño contestó que un bailador La gente se reía cargada La gente se reía cargada Mientras yo me moría en el salón La gente se ha olvidado quién era Franco Todo lo que hizo y todo lo que pasó Que Franco era un dictador Que nunca se olvide eso Que gracias a Dios hace tiempo Que ya está muerto Que ya está muerto Que Franco era un dictador Y que todo lo que hizo en vida En nuestra memoria Siempre esté fresco Que no quede en el olvido Los muertos en las cunetas Y la gente que se ha perdido La verdad de una copeta Y todo lo que se ha sufrido Que somos el puro duro Pa' desde que llegó ese tío Que no quede en el olvido Y a todo el que quiera olvidarlo Voy a decirle una cosita Si el pueblo olvida su historia Si el pueblo olvida su historia Se va a hacer el primer paso Pa' que todo se repita Bueno, otro asunto también Que se ha tratado en otros carnavales De todo cuando se promulgó La ley de memoria histórica, ¿verdad? Y ellos pues han repasado Esa figura y ese momento Que también vivió la historia de España Lo han criticado Y no hay que olvidar, dicen Las nuevas generaciones Parece ser que no conocen La figura de Franco Sí, porque lo de bailaó Podría haber dicho algo de otra vez Un bailaó ya Un bailaó La ignorancia, ¿no? Que tenemos La ignorancia que existe de la historia La chirigota de Iván Romero Que es el primer año Que debutan en la categoría de adulto El año pasado El primer premio Como decían juveniles Con la chirigota ¿Qué plaza? El del centro que nos ha podido poner la gorra Deducimos Por la mata de pelo Complicada de colocarse Una gorridilla Mi coche Mi coche es una pasada Y gaditano por todos lados Y como es tan gaditano Y como es tan gaditano Por eso siempre está parado Le gusta ir a la playita De la caleta Uy, ya me vuelvo loco Cojo el taladro Loco un macardo La llave inglesa Cara francesa Se me toque con el martillo Algo se me está olvidando Se me olvida el estribillo Tinta Cervera Tinta Cervera Tinta Cervera Tacharmoño De Borja Tizen Y su esposa Ellos viviendo a todo lujo Y ella pagando Todas las cosas El niño se le ha puesto A chulo Y quiere la herencia completa Él no la quiere Para un coche Él no la quiere Para una casa La quiere Para un par de tetas La madre le ha dicho Al niño Que no le va a dar Ni un duro La nuera La ha denunciado Tan solamente Por dar por culo El niño se volvió loco Y quiso llevarse Un cuadro de Goya Y la novia Del chiquillo Se ha vuelto loca Se ha vuelto loca Por una herencia Cuando me entra la bulla Me vuelvo loco Por taladro Lo pongo a cardo La llave inglesa Cara francesa Me me toque con el martillo Algo se me está olvidando Se me ha olvidado el chiquillo Bueno, el segundo cumpleo Han hecho la rima Esta rima que nunca coincide Afortunadamente para algunos Era un ejercicio Antiguamente Que se utilizaba Próximamente En la época Próximamente De la censura El juego de palabras 11 y un minuto ¿Eso será verdad? No, no No creo que hayan Afinado tanto Hay que comprobarlo Inmediatamente Porque Esto no puede ser Además nosotros no sabemos En qué hora estamos Estamos en limbo Todavía, pero ya llegará el momento Sí Bueno, pues ya dispuestos A cantar el popurrí A esta chirigota Venida de la cantera Son muchos los autores Que han saltado Desde los juveniles Por ejemplo Tino Tobar Es el caso de Luis Rivero Luis Rivero Un, dos, tres, respondo otra vez Bueno, Tino Tobar Es su bienvenido Miles Cientos Oye, ¿y su biela? No, no Ya nació grande ¿No? En el canto Eso parece Precaución Amigo conductor Amigo ni amigo Tú me conoces a mí de Argo Con el coche de papá Aprendí a pilotar Con el coche nuevo Pum, pum, pum Se lo partí entero Y este que está aquí al lado Míralo, míralo, míralo Me lo han regalado Y a caballo regalado Un momento, un momento A caballo regalado ¿Dónde carao meto yo un caballo Si yo vivo en un apartamento? Si yo vivo en un apartamento Míralo, 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 míralo Míralo, 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 Once La carrera Y viendo este panorama Yo ya me lo imagino Empieza la carrera Voy escuchando el barrio y meto la primera Aceleró un poco más, me dicen por la radio si yo voy solo Aceleró un poco más, miro por el espejo, hay siete toros Aceleró un poco más, tranquilo picha mira que ya lo he visto Aceleró un poco más, miro por el espejo y viene un cristo Aceleró un poco más, y me quedé flipado Me ganó el despojado Aceleró el carranza, llevaron un eccochecito a un acto publicitario Iban a venir famoso, pa'charse fotos en el coche y salir en los diarios Y vino Antonio, Andela, Yale, Karina y Rafael Aceleró un poco más, si yo voy solo, ¿Parlete y yo vare? Falete donde va, tú con ese culo no cabe en el coche y te lo va a cargar Lo quiero intentar, vamos a ver que hacemos y entre todo el mundo lo vamos a empujar Y empujando, y empujando, y empujando entra seguro Y al final tanto empujarlo, se metió el coche en el culo Tordia currando, Tordia currando Y llego a mi casa y no desconecto, no desconecto Y le pido tema a mi parienta y no desconecto Y le digo a mi parienta, Mercedes Benz Anda, que parece un panda Te voy a poner a cuatro y te voy a chombo debajo del poche Y vamos a tener un clio, porque en esto del saxo no hay quien me gane Que no desconecto, joe, que no desconecto Y me dice mi parienta, que más da, si tú eres un gol, a dos me pone meón Y me pone mirando pa' donde sea, Córdoba o León, por delante o por detrás ¡Manolo! Y luego si quieres te como el polo Que no desconecto, joe, que no desconecto Estaba en Jerez, corriendo en el circuito Se acabó la carrera y me bebí un par de chupitos Me fui pa' la feria, iba de gañotazo Y cuando me di cuenta tenía largo un morazo Y vámonos pa' Cádiz, que se está haciendo de noche Cogimos por la autopista, los doce en el coche Los doce borrachos y encima de noche Nos equivocamos, nos fuimos pa' Roche Y los doce cantando allí metidos en el coche Y cuanto más acelero ¡Cállate! 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 Más aguchito me pongo ¡Cállate! ¡Cállate! Y cuanto más acelero ¡Guárdase! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! Más aguchito me pongo Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Te lo juro que yo no he bebido Vio fruta y su mito, de ahí no he salido Lo he probado una gota de vino Tengo el mojón colgando del ano Así que no me puede multar Tengo el mojón colgando del ano ¡Cállate! Y ahora lo tengo pegado en la mano El cochecito le re, me dio anoche le re Que si quería le re, montar en coche le re Y yo me dije le re, vaya morazo le re Tengo en lo alto le re, me habla de un coche le re Y apagar el motor, me tengo que marchar Se acaba la carrera y empieza el carnaval No sé quién ganará, no preguntes por qué Porque en esta carrera en la final solo hay tres Y en este es mi debut, no me puedo quejar Estoy aquí contigo ¡Cállate! ¿Para qué quiero más? Siento que el corazón, rube como un motor Y cuando se acelera ya no puedo parar Será la juventud o la incredulidad Lo que hace que acelere ese puyo carnaval Las ganas de ganar, el miedo por perder Por mucho que lo intente no me adelantará Y aunque joven y despierto Tengo los pies en el suelo que acabo de llegar A la carrera, a la carrera del carnaval ¡Gracias!